Un buen día, ahora vamos a ver cómo redimensionar un disco duro, por ejemplo en este caso al disco D le saqué un poco de espacio, en este caso 93 GB para ponerle al disco C que tiene 300 GB, pero hay un problema, el espacio libre se pone a la derecha del disco D y por ende esos 93 GB se me hace complicado ponerle al disco C. Lo que vamos a hacer es poner ese espacio libre entre el disco C y entre el disco D, entonces en el disco D que es el más grande, el de 558 GB, hago clic derecho, clic en Resize Move y ahora simplemente arrastro, arrastro a la parte derecha para que en la parte izquierda quede el espacio libre y hago clic en Resize Move. Le doy OK, pero vemos que si hago clic derecho en el disco C, todavía no se me activa la opción Resize Move, es porque todavía no aplico los cambios. Entonces hago clic en el icono Apply All Operations y hago clic en Aplicar. Este proceso demora su tiempo. Ya finalizó, hacemos clic en Close. Si hago clic derecho en el disco de 300 GB, no se me activa la opción Resize Move, porque todavía está montado el disco duro. Voy a cerrar G Parts, cierro la aplicación. Ahora hago clic derecho sobre el disco duro y lo desmonto para poder activar esta opción en G Parts. Voy a abrir nuevamente G Parts. Ahora simplemente voy a obtener ese espacio libre, añadirle en este caso al disco C, es decir, extenderlo. Clic derecho, Resize Move, simplemente extiendo todo el espacio disponible y luego hago clic en Resize Move. Ahora vamos a aplicar todos los cambios, clic en Apply All Operations, clic en Apply y este toma un largo tiempo. Ahora ya en Windows, si hago clic derecho sobre SPC, en Manage, en Disk Management, acá tengo los discos duros de mi computador, entonces es el disco 1, es decir, al disco C le aumente un poco del disco D, pero para ello primero liberé espacio en el disco D, con clic derecho, es Ring Volume y aquí reduje el espacio. Y luego en Ubuntu, pasé el espacio que quedaba disponible acá, lo puse entre el disco C y el D y luego al disco C le aumente este espacio disponible. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar, espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.